hola bienvenido a mi canal en este vídeo te voy a estar hablando de namibia de sus puntos de interés que puedes hacer y que no puedes hacer en namibia en los próximos en las próximas cuatro semanas voy a estar haciendo un recorrido de norte a sur de este a oeste y espero mostrarte todas las bellezas de este país así que ya sabes yo soy Cyril Joseph este es fotografía tutoriales y viajes empezamos ok Windu es la capital política administrativa y financiera de Namibia en Windu tiene una población perdón Namibia Namibia tiene una población de 2.53 millones de habitantes lo que quiere decir que son 3.2 personas por kilómetro cuadrado Namibia tiene una dimensión aproximada de la unión entre Alemania y Francia lo que le hace un país muy grande a mí lo que me encanta de Namibia básicamente es el contraste que hay de un lugar a otro si tú estás en Windu vas a encontrar un lugar totalmente diferente cuando vas a Etocha cuando vas a Ludwig cuando vas a Swakonmon cuando vas vas a encontrar diferentes lugares diferentes formas para que el fotógrafo para el que se va a encantar de los paisajes que uno puede encontrar en Namibia pero Namibia es mucho más así que aquí te comento muy un poquito más de cada cosa también quiero recordarte que si te gusta el vídeo por favor dale like suscríbete al canal dale a la campanita para recibir más notificaciones cuando estoy sacando nuevos vídeos de Namibia o de otro tipo de vídeo ya sea de fotografía o tutoriales de viaje seguimos un punto importante que tienes que tener en cuenta es utilizar gps como las distancias son tan grandes entre una ciudad y la otra te recomiendo que utilices el gps para llegar de manera rápida y segura bueno rápida esto es relativo porque de un punto a otro como ya he dicho te puede demorar entre cinco o seis horas o más dependiendo de las distancias entre los diferentes sitios que visites de hecho los paisajes que vas a encontrar de un lugar a otro ya sólo con eso vale la pena o sea te vas a dar cuenta dependiendo la carretera por donde vayas o los destinos que vayas yo paré en muchos lugares hacer fotografías porque es simplemente de pasar una ciudad a otra los paisajes son inigualables o sea la única forma de describirlo es que lo vivas lo vivas lo sientas los disfrutes porque la variedad el contorno de lo que vas de lo que vas pasando de una ciudad a otra de verdad son únicos entre las ciudades más visitadas está estoche el calahari que obviamente y vas a encontrar lo que es fauna salvaje leones vas a encontrar elefantes spring box en diferentes tipos de variedades que vas a encontrar que vas a disfrutar en lo que se refiere a estocha y el calahari el oryx es el animal que representa a namibia y lo vas a encontrar en abundancia los atardeceres amaneceres son un espectáculo de verdad no sé si es por la posición de namibia dentro del continente africano que está bastante al sur se viven unos cielos espectaculares los amaneceres o atardeceres tienes que estar allí tienes que vivirlo tienes que disfrutarlo fish river canyon es otro lugar importante que puedes visitar tal como te recomendé en otros vídeos planifica tu tiempo luderichs y goldman's cup también son ciudades muy bonitas te repito ve a mi vídeo donde te hablo cómo preparar tu viaje a namibia y ahí lo puede puede tener más detalle en lo que se refiere al desierto en amit obviamente es un punto obligado si vas a namibia tienes que ir al desierto en amit su supply el fly tienes que irlo y visitarlo otro punto importante es su acopmón que en ese vas a disfrutar de muchas actividades en lo que se refiere al desierto a mí me ofrece muchas actividades en diferentes ciudades viajes en globo puedes hacer que un catamarán la la búsqueda de los cinco grandes delfines de ballenas etcétera tomas un catamarán en la mañana y vas y disfruta el resto de un que dura más o menos cuatro horas y disfrutas hasta el mediodía de un recorrido y tienes boquitas y tienes otros tipos de actividades que te ofrecen dentro del catamarán y puedes inclusive convivir con un pelícano y una foca dependiendo si se suben a la embarcación pero es muy natural y los recursos y la fauna se viven en primera persona hay actividad para toda la familia si vaya sea de fotografía o vas como con la familia y quieres disfrutar un poco mira te aseguro que vas a tener tiempo de calidad lo que es el viaje en aeroplano que puedes hacer un recorrido te llega por las costas de los esqueletos pues ver minas de uranio etcétera que también es una actividad bastante importante te la recomiendo y finalmente acabas con un atardecer una cervecita y disfruta de tu viaja namibia saludos y